El tema de la violencia de género, en un periodo muy largo, que son 20 años, digamos, desde que empezó la lucha de las mujeres con este tema, la verdad que ha desarrollado todas las herramientas necesarias. Existen las leyes, los protocolos de atención, las cartillas de formación del recurso humano de la policía, de los médicos, de las enfermeras. Tenemos todo. Ahora, el resultado final es que este año tenemos un 15% más de femicidios. No es un problema de las mujeres, es un problema que tiene que tomar el Estado. ¿Y por qué el Estado municipal? Porque la violencia de género necesita cercanía institucional y cercanía geográfica. Nosotros lo que hicimos fue empezar a estudiar distintas áreas. Creemos que hay muchas cosas que se están haciendo, que existe la dirección de la mujer, pero creemos que hay que dar una centralidad de acuerdo a lo que nosotros vemos que está funcionando en la Municipalidad de Córdoba, en el caso de Tigre. Y creemos que estas herramientas, la incorporación del DAMA, la incorporación del botón de pánico, el seguimiento a los casos con la consecuente ayuda, tanto legal como psicológica, es importante y creo que en un municipio como el nuestro estamos en condición de brindar ese tipo de asistencia. A esta altura, digamos, de la evolución de esta problemática, los intendentes, en este caso el intendente, tiene que hacerse cargo de hacer un programa en serio que articule los recursos que existan, que provea de los que faltan. Entonces me parece que esto, si estamos tratando en serio de usar la política para cambiar las cosas que están mal, son las cosas que nosotros tenemos que impulsar. Tratando con los tiempos de cada uno y con las características de cada municipio, impulsarlas como política, porque son comunes a casi todos los municipios.